¡Suscríbete! Y también la maestra Rosy Valadez es evaluadora. Les pido por favor una pregunta y las demás por el chat para cumplir con los tiempos. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Buen día. Este presente trabajo tiene el nombre de Análisis Bibliométrico de Institutos de Biotecnología, el caso del IBT, Langebio y Max Planck. Como pueden observar, toda la información de los autores participantes se encuentra en esta diapositiva. Los antecedentes. La actividad científica lleva a cabo un desarrollo e investigación en diferentes áreas del conocimiento con la finalidad de dar respuestas de manera sistemática y satisfactoria a los problemas intrínsecos de la sociedad. Sin embargo, toda esta producción puede ser evaluada mediante parámetros cuantitativos, esto es, la cantidad de publicaciones producidas por un actor, grupo colaborativo o departamento. Es importante destacar que la investigación se desarrolla en cuatro procesos básicos, que van desde la entrada de los recursos, la transformación, la salida y hasta la evaluación de esta información o el impacto que tiene esta información. La aplicación de la biblioteca permite analizar la producción científica en diversas áreas del conocimiento. Por eso es que este presente trabajo se basa en la observación de las colaboraciones fácticas de tres institutos de renombre en el área de biotecnología. Dos nacionales, que es el Instituto Biotecnológico del IBT, el Laboratorio Nacional de Genoma de la Biodiversividad, que es el Langebio, y uno extranjero, que es el Max Planck. El objetivo de este trabajo es desarrollar herramientas que pueden ser utilizadas para medir la producción científica mediante la agrupación de organización y clasificación de los datos con ayuda de software especializados. El método que se desarrolló primero fue realizar una base de datos extraída de artículos indexados descargado de plataformas como WebDoneSize y PubMed, específicamente estos tres institutos que anteriormente fueron mencionados. Se realizó un análisis biométrico, el cual se basa en artículos científicos relevantes indexados, clasificados en diferentes categorías. Se seleccionaron palabras clave y autores apoyadas en técnicas de análisis de redes con ayuda de software especializados como GEPI y ER. Y de ahí podemos obtener diferentes resultados como clústeres, gráficos, etc. En este gráfico podemos observar cómo es o cómo se ha llevado a cabo la publicación de diferentes artículos en el área de biotecnología del 2014 al 2017 en el Instituto de Biotecnología. En esta imagen podemos observar un clúster donde se están agrupando diferentes informaciones, donde hay una vasta información de datos y se agrupan por colores, lo cual nos indica que son diferentes departamentos que están colaborando o tal vez no colaboran, pero sí hay información o palabras que están utilizando en sus investigaciones. Tenemos la centralidad de los autores, esto que nos indica que en este caso el autor principal se encuentra en medio. Esto quiere decir que este autor tiene las colaboraciones con otros autores, tanto en los mismos departamentos, en grupos colaborativos o con otras personas en el extranjero. En esta imagen podemos ver la centralidad, esto que quiere decir nosotros podemos observar que hay cuadrantes, los más cercanos al punto en medio son los que tienen más relevancia, los que se comportan más, que hay más interacción entre los grupos de colaboración o entre diferentes investigadores de manera independiente. Y los más alejados pues son aquellas palabras que son relevantes, sí se utilizan, pero no tanto o no con tanta frecuencia como los que se encuentran más en el centro. En esta imagen podemos observar la fuente dinámica de datos con el tiempo, esto que quiere decir esta imagen o este gráfico nos expresa cómo es que se lleva a cabo ese comportamiento conforme va avanzando el tiempo, cuál es la fluctuación en la investigación. En esta parte vemos la red de concurrencia, en donde podemos ver palabras claves que nos ayudan a identificar o que son más utilizadas en la investigación en diferentes áreas, como biotecnología, como animales humanos y modelos moleculares. En la actualidad se publican aproximadamente 3 millones de artículos por año, pero como es tanta la información pues es muy difícil agruparla y poderla observar, por eso es que este presente trabajo ayuda con herramientas que permitan que se pueda, que sea de fácil acceso y que se puede identificar esta vasta información, darles una estructura mejor y ser de mejor manera aprovechada. Por eso es que nosotros este trabajo lo consideramos como una manera de detectar la evaluación en el conocimiento intelectual y científico. Y otro de los objetivos es investigar, dilucidar la trascendencia entre la demanda y el uso de los conocimientos, valores y patrones dentro de la investigación. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Quiero solicitar en el área de participantes, me parece que no han entrado las ponentes de este cartel, la maestra Carla, la maestra Natalie, maestra Rosy, le pediría una breve opinión del cartel. Gracias para no sobrepasar los tiempos y si hay preguntas en el chat para que posteriormente las contesten las creadoras del cartel. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, el título, un título muy directo, concreto. denoto una, obviamente los conceptos son muy amplios, sí se denota una saturación de texto y a nivel de cartel recordemos que el uso de las, de equilibrado de las imágenes y de los textos, este debe de ser acorde a la dimensión, a la dimensión del póster, ¿no? A veces, cuando estamos en congresos y pasamos a ver los póster, cuando vemos un póster con mucha saturación de texto, nos seguimos, nos seguimos de largo, ¿no? Es, es, es difícil conceptualizar, sí, la, la bibliometría, y más en el contexto en el que ustedes, este, es, lo están haciendo y como estudio, estudiosas de, de las ciencias de la información. Sin embargo, eh, ustedes pueden ilustrar con fotos, diagramas, eh, agregar algunas leyendas al, al respecto, este, y bueno, creo, siento que establecieron una buena metodología, eh, eh, no, no, no del todo suficiente con el web of science y utilizando los software, si se hubiera profundizado a lo mejor un poquito más en, 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 como había señalado, Scopus nos da una excelente herramienta, eh, este, también SciFinder, y bueno, eh, no recuerdo en este momento, creo que la base que nos proyecta, todo el comportamiento de algunas, eh, como habíamos mencionado, de algunas disciplinas, de algunas temáticas de esas disciplinas, de la, de la proyección de los, de los, de los, de los, de los autores que tienen a nivel mundial y, y todo determinando dentro dentro de la métrica quién es el, 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 el guru, digamos, de las áreas, ustedes lo, lo, lo saben, sin embargo, está, eh, 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 bueno, como que fue un, 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 un post-ter con muy buen contenido, pero, eh, sí, eh, para los que no somos de todos estudiosos de la de las ciencias de la información, pues sí nos podría costar un poquito de trabajo entenderlo, por eso he ahí la situación de que los pósters con una idea, una imagen, una tabla una figura, nos puedan expresar una idea completa y que casi con ver esos diagramas esas fotografías esas imágenes, ya nos llevemos una idea completa por el contenido, pues me parece excelente y bueno, pues está sencilla la metodología, pero muy buena. Muchas gracias maestra Rosy Valadez un gusto y por cuestiones de tiempo gracias por ver el video Gracias por ver el video